En el capítulo anterior vimos los últimos pasos que se dan antes de embotellar los vinos blancos. Como se clarifican, se filtran y se estabilizan con frío. Bueno, en el capítulo anterior, en la elaboración de nuestros vinos tintos, nosotros terminamos con los vinos de la Vendimia 2010 en los depósitos, para dejar que transcurra el invierno y de esta manera que se estabilicen de una manera natural. Pasado el invierno, lo que vamos a hacer es sacar el vino de nuestros depósitos para introducirnos las barricas y que se produzca el proceso de crianza en barrica. Durante la crianza en barrica, el vino permanece en reposo durante entre 14 y 18 meses. Durante este tiempo, se está estabilizando de manera natural. Por otro lado, aportará estructura a nuestros vinos. Durante la crianza, la barrica cederá al vino una serie de aromas especiados y tostados, que hará que evolucione el color, aportándole tonos teja que lo diferencian de los vinos jóvenes con un color mucho más violeta. El tiempo de crianza en barrica va a estar condicionado por dos factores. Uno será el factor legislativo y otro serán las características del propio vino. Desde el punto de vista legislativo, en la denominación de origen calificada Rioja, para que un vino pueda ser un crianza o un reserva, tendrá que tener un mínimo de 12 meses de barrica. En cuanto a las características del vino, podemos decir que vinos con mucha fruta y con mucho color permitirán un mayor tiempo de crianza en barrica y viceversa. Por poner el ejemplo, si yo metiera un vino con poca fruta y lo tendría mucho tiempo en la barrica, lo que haría es tapar esa fruta. Bueno, pues dicho esto, de lo que se trata es de buscar un equilibrio entre la fruta y la madera. Durante el periodo de crianza en barrica, lo que se hace cada cuatro o seis meses es sacar el vino de la barrica, limpiar la barrica y volver a meter ese mismo vino. De esta manera conseguimos que se vaya estabilizando de una manera natural. Os he comentado que cada cuatro o seis meses se saca el vino de la barrica, se limpia y se vuelve a introducir el mismo vino. A esta operación se denomina trasiego. Bueno, y Miguel nos va a explicar en qué consiste. En esta bodega el trasiego se realiza con un tren mecánico que permite una mayor rapidez en el proceso y que además garantiza que las barricas quedan completamente limpias y esterilizadas. Lo que hacemos es quitar la barrica para separar las heces del vino bueno. En este otro paso lo que hace la barrica es lavarse con vapor a 100 grados más o menos para matar las impurezas que pueda tener la barrica. Luego se lava con agua caliente, se vuelve a lavar con agua fría para enfriar la barrica porque no es bueno meter el vino con esa temperatura que le ha entrado aquí. Ahora lo que hago es darle la vuelta a la barrica y poner el agujero hacia arriba para seguidamente poder llenarla. Aquí se está llenando. Luego cuando el tren vuelva a andar lo que hago es rellenarla con la pistola que yo tengo aquí. Esto se hace 20 barricas a la hora. Está puesto entre cada paso, cada barrica a 3 minutos. Tengo la máquina, se puede poner a menos pero yo creo que es tontada. Pero no siempre se ha hecho así. Antes se usaban otros métodos como nos cuenta Miguel. En la antigüedad o antaño se hacía, o sea, meterle 8 o 10 deslabones de cadena más o menos por el agujero de la barrica. Aquí se dejaba con una cuerda puesto el tapón y lo que se hacía es que se le echaba algo de agua y todo el tiempo y dándole vueltas para lavarla. Entonces de esto a eso va muchísimo cambio. Aparte de que se trabaja menos, el agua entra a presión en la barrica y la deja muchísimo más limpia. Antes el agua caliente no existía. Y lo que realmente limpia la barrica es el agua caliente. Bueno, aquí podemos ver la evolución del color durante la crianza. Por un lado tenemos un vino en tonos violetas que será un vino 2010 y por otro lado tendremos un vino con tonos yatejas que es un reserva 2005. Pues aquí nos despedimos. Ya tenemos los vinos preparados para la clarificación y ensamblaje que iremos explicando en los siguientes capítulos. Hasta luego. No, cambia. ¿Ves? Que lo bien que lo había dicho antes, verá. Podemos decir también que son muy guapos.